Se acabó la novela sobre el futuro del técnico Diego Vásquez, el argentino ha decidido continuar con la selección hondureña y ha dejado plantado a Municipal, quienes recién lo habían anunciado como nuevo director técnico del equipo. Tras finalizar la Liga de Naciones, el técnico dejó buenas sensaciones, por esa razón los federativos decidieron alargar su interinato por un año más. Vásquez fue contactado por las autoridades de la Federación de Fútbol de Honduras y la Comisión de Selecciones para darle a conocer la oferta para su continuidad, la cual analizó el estratega argentino y recientemente confirmó que seguirá en el banquillo de la H, en el que se espera seguir sumando buenos resultados de cara al inicio del nuevo proyecto. La selección de Honduras dará inicio a una nueva etapa al mando del técnico argentino que tuvo el apoyo de la mayoría de dirigentes e integrantes de la Comisión de Selecciones, por lo que solamente se esperaba la respuesta del sudamericano que al final se inclinó por seguir en el banquillo que tanto le hacía ilusión desde su etapa en Motagua. Pero la polémica es que Diego Vásquez ha quedado muy mal ante los chapines, pues prácticamente los dejó plantados, pues prácticamente los dejó plantados, ya que el equipo planeaba presentarlo este próximo lunes, incluso hasta le habían enviado su boleto de avión. Pero el gran error que cometió Municipal fue haber anunciado al técnico antes de que se plasmara una firma, ya que solamente había un acuerdo verbal con el club, pero como saben los acuerdos se respetan y en cierto modo Diego lo incumplió, por lo que es tremendo escándalo el que se ha armado en relación a este tema. Ahora quedará a esperar el pronunciamiento del equipo rojo, ya han quedado burlados y han de estar muy furiosos por esta decisión del técnico argentino. Pero ustedes amigos, ¿qué opinan de la continuidad de Diego Vásquez al frente de la selección? Comenten y recuerden suscribirse a mi canal, denle like a este vídeo y activen la campanita para que siempre estén informados de lo que acontece en el fútbol de la región.